Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia, quieren juiciar a Janine Añez y Lenín Moreno por delitos de lesa humanidad. El gobierno de Luis Arce señala un supuesto préstamo de gases lacrimógenos de Ecuador a la expresidenta boliviana para controlar las protestas tras el derracamiento de Evo Morales en 2019. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El gobierno de Luis Arce quiere iniciar un proceso judicial internacional contra el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, y la expresidenta de Bolivia, Janine Añez, por delitos de lesa humanidad. Desde el Ejecutivo boliviano señalan un supuesto préstamo de gases lacrimógenos de Ecuador a la expresidenta boliviana para controlar las protestas tras el derrocamiento de Evo Morales en 2019. El ministro boliviano de Justicia, Iván Lima, realizó el anuncio y mencionó como instancias a la Corte Interamericana o la Corte Internacional de Justicia. El Ejecutivo de Arce argumenta el juicio en el supuesto préstamo de Moreno a Añez de gases lacrimógenos destinados a controlar las protestas que en ese momento se producían en Bolivia tras el derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019. En Ecuador también se habló del supuesto apoyo de Moreno a Añez en las protestas de 2019. El legislador Fausto Jarrín presentó ante la Fiscalía una denuncia contra el expresidente Moreno por el hecho de haber entregado sin ninguna razón o justificación pretechos de lacrimógenos a Janine Añez en noviembre de 2019, con lo cual obviamente el gobierno de facto reprimió a la ciudadanía en el hermano pueblo de Bolivia. Así fue como declaró a la prensa Jarrín. El escándalo estalló hace una semana con la difusión de Bolivia en una carta fechada en mayo de 2020 del excomandante de la Policía de Ecuador, Hernán Patricio Carrillo Rosero, al entonces agregado de la defensa de la Embajada Boliviana en Ecuador, José Frías. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. Quiero insistir en esto, sí por favor, Adriana. Janine Añez sabía que tenía que convocar a sesión, convoca a sesión. Ella sabía que tenía que tener quórum, pero no tiene quórum. Sí. ¿Y continúa la sesión? Sí. Eso es lo que hace que Janine Añez incurra en determinados delitos. Porque Janine Añez dice en su último documento, las delegadas del MAS aceptaron que yo sea presidenta. Yo no tenía por qué aceptar que Janine Añez sea presidenta. Susana Rivero no tenía por qué aceptar que Janine Añez sea presidenta. Janine Añez, si quería ser presidenta, debería haber salido de una sesión válida de la Asamblea Legislativa, de la Cámara de Senadores y de la Asamblea Legislativa. La decisión de que Janine Añez, si quería ser presidenta, tenía que haberse tomado en presencia de todos los miembros de la Asamblea Legislativa. Quiero preguntarle así para que la gente que nos vea entienda, por favor. Según esto que usted está explicando, ¿ella se proclama presidenta en una sesión sin quórum, por tanto en una sesión no válida o ilegal? Sí. ¿O cuál es el nombre, por favor? En una sesión ilegal. Y quiero además aumentar lo siguiente. Primero, primero dejemos claro que Janine Añez el 10 de noviembre, cuando se proclama presidenta, sabía cuáles eran los procedimientos. Por tanto, ella, en conocimiento de aquello, comete actos ilegales. Usupación de funciones, bueno, determinarán los tipos penales. Yo no estoy a cargo del proceso penal. Segundo, Janine Añez sabía que tenía que tomar nota de la renuncia de Evo Morales, de Álvaro García. Pero lo más importante, Janine Añez sabía que si el MAS estaba presente en su plenitud, ella no iba a ser presidenta. No solo porque lo decían los reglamentos que le corresponde la presidencia de las cámaras al MAS, sino porque además Janine Añez sabe que el movimiento al socialismo no iba a votar porque una presidente de demócratas o del PDC, de esta forma, intenten ejercer la presidencia del Estado. Entonces, a ver, Adriana, recapitulando, por favor. Janine Añez sabía que tenía que convocar a sesión. Lo convoca, ¿no? Pero sabía que tenía que tener quórum y no tiene quórum. Sí. Eso convierte la sesión en ilegal, dice usted. Y usted dice que si la sesión hubiera sido legal con quórum, con toda la bancada del MAS presente, ella no hubiera tenido los votos para ser presidenta. Sí. Y por eso no permitía que entren los senadores. Por eso, si quieren, no me crean a mí. Si quieren, créanle a las declaraciones de muchos otros ex parlamentarios. La propia actual alcaldesa del Alto, Eva Copa, dijo públicamente, yo no podía ingresar a la Asamblea Legislativa por el fuerte resguardo policial. Me pedían mi cédula de la identidad y contrastaban y me decían que dicte los números de mi cédula de la identidad. Ellos forzaron. Incluso hay un documento, bueno, quizás esto es entrar en demasiados detalles, pero hay un documento de una sesión de diputados que también se produjo ese mismo 12 de noviembre, unas horas antes de la sesión de Janine Áñez. Donde la que estaba ejerciendo la presidencia en ese momento, la segunda vicepresidenta dice, pedimos al técnico administrativo que nos dé la seguridad para que lleguen los diputados que se encuentran en el Alto. Me han llamado desde Oruro, Chuquisac, distintos lugares. Quiero decirles que háganles saber, que presenten sus credenciales para que les den paso. Y luego dice, haré llegar por escrito a los líderes del movimiento del socialismo para una reunión, para lograr el consenso y que hayan garantías para nosotros. Ellos saben que estaban impidiendo que los legisladores y los dos tercios del movimiento del socialismo se acerquen a sesionar a la Asamblea Legislativa. Ahora, Adriana, hemos puesto en la pantalla nosotros este sello, mírelo por favor. Atribuido a usted, Janine sabía que en una sesión con quórum no podía ser elegida, porque el más me iba a votar por ella. ¿Eso ha dicho usted? ¿Es correcto? ¿Sí? Ya. Ahora quiero que el país vuelva a escuchar, por favor, esa entrevista que le hizo la red Unitel a Janine Áñez, cuando ella dice cómo tenía que ser el procedimiento y que a ella le correspondía ser la presidenta. Escuchemos. ¿Me permite, por favor, unos segundos para una consulta? Renuncia, Adriana Salvatierra. Renuncia el primer vicepresidente. ¿Le corresponde a usted la presidencia del Estado? Es correcto porque esa sería la sucesión constitucional. Así lo establece la sucesión constitucional, en vista también de que el presidente de la Cámara de Diputados también ha renunciado. Y en ese sentido, como le decía, tendría que convocarse a una asamblea para poner en consideración la renuncia de los primeros mandatarios. Y yo espero de que nosotros tengamos el quórum que necesitamos porque el país sabe de que el movimiento al socialismo tiene dos tercios en la asamblea, pero todo esto que está sucediendo, pues, es en base a la pacificación del país. Es lo que quiere el pueblo boliviano y lo más, de la manera más inmediata. Senadora, permítame nuevamente, por favor, le hago una consulta muy puntual. Usted me dice que lo correspondería a la presidencia del Senado, en ese caso, ¿no es cierto?, del Estado. ¿Cuándo usted asumiría? ¿Cuáles son los procedimientos legislativos para que usted pueda llegar a ese momento? Bueno, primero tengo que convocar para consideración de la asamblea la renuncia. En ese sentido es que viene la sucesión constitucional. Así lo establece la propia constitución. Yo no creo y apelo a la conciencia de mis colegas del movimiento al socialismo a que si realmente quieren pacificar el país, ellos tendrían que asistir y para con ello contar con el por un respectivo para instalar la asamblea. De lo contrario, pues tendríamos que hacer un pacto político, alguna salida que tengamos que tener. Pero, insisto, yo apelo a la conciencia de mis colegas. Eso es lo que ha demandado el pueblo boliviano. Creo que es la única forma de que volvamos a la normalidad y podamos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.